Que los médicos se fueron No me digan que ahora están de protesta Porque salvan vidas y no les pagaron No se dejan vencer, la salud no se rende No me digan que en la pandilla se perdieron Los niños mueren y maduros de fiesta Un militar gana más que un médico No se dejan vencer, no se dejan vencer La salud no se rende